¡Vale! 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 Y que tomen agua ardiente, para que quiten la gana, para pasar bien sabroso, hoy esta noche no hay nada. Y que tomen agua ardiente, si me quiero divertir, y espero que el año nuevo yo la pasen muy feliz. Y que tomen agua ardiente, para que quiten la gana, para pasar bien sabroso, hoy esta noche no hay nada. Y que tomen agua ardiente, para que quiten la gana, para pasar bien sabroso, hoy esta noche no hay nada. Ya se murió el año viejo y me quiero divertir Espero que el año nuevo yo la pase muy feliz Y que tome el agua ardiente hasta que quite la gana Para pasar bien sabroso hoy esta noche y mañana Pidamosle al cantinero que nos toquen a favor Y nos traigan agua ardiente para los muchachos de amor Pidamosle al cantinero que nos toquen a favor Y nos traigan agua ardiente para los muchachos de amor